Y nuestra dermatóloga, Marjorie Bernal, ya está con nosotros y va a hablar de algo que nos encanta. A todas, y estoy segura de, y es precisamente depilación láser, pero también es cierto que tenemos muchísimas dudas en torno a ese tema. Así que, Marjorie, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Marjorie? Cuéntanos. Muy bien, miren, yo investigando y todo, sí me percaté de que en la página de YouTube de La Jida de Tu Vida hay una entrevista previa mía de depilación láser de hace... ¡Años! ¡Años! Hace años. Quise enfocar esta entrevista más que nada a las preguntas que por lo general me hacen las pacientes cuando me llegan a la consulta. ¿Qué es lo más común o la pregunta más común que te realizan las personas? Muchos llegan y quieren saber cómo funciona el equipo, si es duradero, si duele, qué edad me lo puedo comenzar a hacer. Entonces vamos a tratar de ir, vamos a desarrollar esas preguntas de una manera más práctica para que aquel paciente que tenga dudas vaya y consulte. ¿Qué es depilación láser? La depilación láser hay muchas técnicas para depilación, pero muchas personas se, vamos a decir, lo engloban a todo como si fuera láser. Y no todo es láser. Hay múltiples equipos de láser que evolucionan directamente a lo que es la depilación como tal, pero hay otros equipos como la luz intensa pulsada que lo quieren hacer ver como si fuera un láser, pero realmente no lo es. No es lo mismo. No es lo mismo. La depilación láser es una luz monocromática. ¿Qué significa eso? Es una luz que va en línea directa o en línea recta hacia el pelo que va a destruir, pero va enfocada directamente a la melanina. La melanina es lo que le da coloración al pelo. El pelo en una fase, en una fase de crecimiento anágena, que es eso, aquel pelo que está en el bulbo, o sea, en la parte de donde está el crecimiento del pelo, allí es donde va dirigido la luz monocromática, destruye la melanina del pelo y destruye el bulbo. Esa es como la ciencia de lo que es la depilación láser. La IPL o la luz intensa pulsada es una luz policromática, es una luz que va hacia todas las direcciones, que también va dirigida a lo que es la melanina, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Que no puede ser utilizado en personas de pieles morenas o negras, más que nada, porque tiende a quemar o a ocasionar quemaduras. ¿En serio? Los morenos, los negros, tienen más melanina, más pigmento, y los equipos estos están dirigidos exclusivamente a estos puntos. Entonces, hay que tener cuidado. La depilación láser sí nos da lo que es la seguridad, tecnologías como tipo Soprano, Soprano Ice, que son las últimas tecnologías o de última generación, que son las que son más seguras o más eficaces, que en un menor número de sesiones, obtienen los resultados, incluso hasta desde la primera sesión, ya el paciente ve diferencia en cuanto a la textura del vello como tal. ¿Eso debilita el vello? Lo va debilitando. O sea, ¿nunca me va a salir? No, eso vamos a hablar de otra cosa. Mira, ustedes me están haciendo la pregunta excelente. Mira, no es que se quita de manera definitiva y para toda la vida. Ninguno de estos equipos va a eliminar el 100% de todos los pelos que uno tiene o del área que uno está tratando. Se especifica que se eliminan un 90% de los vellos porque siempre va a quedar por ahí uno rondando. De allí la importancia, de allí la importancia de los retoques, que ya después de que uno termine las sesiones de la depilación como tal láser, uno se hace retoques una o dos veces al año posterior al haber terminado otras sesiones indicadas por cada paciente. Una de las preguntas que siempre me hacen, ya hablamos de cómo funciona. Es correcto. Otros me dicen, es doloroso, doctora, porque todo el mundo obviamente le tiene miedo al dolor de estos equipos. Cuando es un equipo, más o menos no hay uno que sí molesta. El de las agujitas que son como que... Esa es la IPL. La luz intensa pulsada puede llegar a sentir. Eso no es láser. Eso no es láser. Entonces, el IPL tiende a, imagínense, como una liga. Liga, imagínense, 100 agujas al mismo tiempo y que prap. Sí, es molestoso, es bastante molestoso. Pero bueno, estos tipos de equipos demoran, o sea, tienen más número de sesiones para obtener el resultado que uno quiere. A diferencia del sistema de láser o depilación láser tipo soprano, que utiliza un sistema de enfriamiento y el paciente prácticamente no siente nada. Bueno, Giovanna es un gran ejemplo, que eso no duele nada. No le ponen como un gel especial, conductor y uno hace y uno como si no tuvieran haciendole absolutamente nada. A mí se me manejaba un poquito cuando te hacía láser. ¿Ya? Y eso se puede hacer en cualquier área del cuerpo. En cualquier área del cuerpo, obviamente del cuello. Hacia abajo, claro. Bueno, bueno, sí, lo que es la cara área de la barba, bigotes, aquellas mujeres que si no les gusta sus bigotes, sí se puede indicar en cualquier parte del cuerpo. Ok. Otros me preguntan desde qué edad me lo puedo aplicar, porque me llegan muchas mamás a las consultas que ya le quieren con niñas de 10 años que ya quieren hacer la depilación. Yo les digo, no es... No se puede. Sí, me han llegado. No se puede. Slow down, no más. No es que no se pueda, pero en efecto, ya hay un problema aquí de autoestima, de complejos de la niña, y entonces uno ya conversa con ellas y le comienza a indicar otras técnicas de depilación. Mientras me cumplan una edad, que es lo recomendable, un año después de su primera menstruación. Ok. Y de hecho, uno les dice, ni siquiera un año después, o sea, un año después es lo recomendable que uno ya lo puede hacer. Ok. Y uno ya les habla de otras técnicas y ya llegan a los 15 autores, ya cumplen 15, entonces ya, bueno, vamos a comenzar. Pero siempre todo a su momento, porque le podemos hacer un daño al paciente. Otros pacientes me dicen, contraindicaciones, yo traje mi batería aquí porque sí son varias preguntas las que me hacen. Si yo estoy embarazada, o yo... Embarazo no se ha terminado de explicar el por qué no, pero sí por temas de que como uno está emitiendo una longitud de onda, una intensidad variable, por ese tipo de radiación que uno le está dando al paciente, en teoría, por temas de cuidar al producto, al bebé. Entonces uno prefiere no hacerlo. Personas con... personas ya mayores que tienen el... están en canas, o sea, con canas, no es recomendable en el sentido de pacientes con albinismo, porque, como les digo, el mecanismo de acción de la depilación nácer es directamente a la melanina, que es lo que le da coloración al pelo. O sea, hay pacientes que son rubios, o que son... que tienen problemas de albinismo, que no tienen... ya tienen muchas canas, no es recomendable, porque realmente no le va a hacer el efecto que uno está esperando. Ok. ¿Ya? Entonces, otra cosa, cómo depilarse. Porque otros me dicen, doctora, es que me voy a hacer la depilación cera para comenzar mis depilaciones con láser. Yo, no. Ok. No hacer ningún tipo de técnica que saque el pelo de raíz, tipo depilación con cera, depilación con pinza, porque lo que yo necesito es el pelo que esté pegado al bulbo, pero si yo lo quito de raíz, el láser no me va a llegar a donde yo quiero. Si les digo, rasúrense, si les doy permiso, como quien dice, a descañonar, porque uno debe afeitarse, la manera correcta de afeitarse, como tal, es en dirección del crecimiento del vello. Muchas mujeres se afeitan hacia abajo y después hacen y agarran... Arriba, exacto. Eso no es lo he indicado porque ocasiona... Muy indirección o cuesta. Muy indirección o cuesta. Muy indirección o cuesta. Muy indirección o cuesta. ¿Qué puede ocasionar? Porque puede ocasionar los cuadros de foliculitis, inflamación de la salida. Es lo que dicen en algor popular que se enconan. Correcto. Entonces, es horrible, ¿no? Porque y eso, igual los hombres, los hombres tienen que afeitarse de arriba hacia abajo, pero como ellos quieren tener su baby face y tener su piel completamente lista, entonces ellos hacen para todos lados, para donde sea, y entonces vienen con sus cuadros de foliculitis a la barba, a la consulta y no saben es el porqué. Ok. Hay pieles más sensibles que otros en ese sentido. Este tema de la depilación láser ponen las pieles morenas. Ya no está claro que la pulsada, pues, podría quemarlos, pero el láser, entonces, sí es indicado para pieles morenas. Exactamente, porque el láser va derecha. Es como una, es como le digo, la diferencia de las longitudes de onda. Láser es una línea recta, o sea, la luz va en una sola dirección, derechito al pelo. La IPL va en varias. Imagínense el foco de acá. El foco va esparciendo su luz en diferentes direcciones. Así es, esa es la luz intensa pulsada. El láser va en una sola dirección, es como en un tubo. Ok. O sea, va directo al grano. Va derechito a lo que es. Directo al pelo. Al trabajo que le compete. Pregunta, doctores, doctora, ¿cuáles son los cuidados post-láser? Post-láser, si es tecnología láser, es la que yo tengo bastante experiencia, tu vida normal. Voy a tomar sol, por ejemplo. Te me puedes ir para la playa, puedes hacer tu vida normal. No irrita la piel, ¿no? No irrita la piel en absoluto, para nada. Es un éxito. No, no, no. Ella está feliz. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es cierto que la tecnología láser para remoción de vello aclara las axilas. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Sí, claro. Es bien interesante. Sí, claro que sí, porque ¿qué pasa? Las axilas, muy buena pregunta, Marcela. Sí, es muy interesante. Las axilas, la región iniginal que siempre nosotros las mujeres tendemos a manchar con esta tecnología de láser, como va derechito a lo que es la melanina, obviamente también tiende a aclarar consecuente a las sesiones. ¿Qué va a aclarar? La una, o sea, la primera sesión. Pero sí, conforme van avanzando las sesiones. ¿Cuántas sesiones de láser necesita una persona? Dependencia del paciente. Uno hace protocolos, ¿ya? De hecho, yo cuando recién tenía un equipo, que es el que tengo actualmente en la clínica, nos decían paquetes de cinco sesiones, pero los protocolos van cambiando para tener mayor efectividad a la hora del resultado. Actualmente se obtienen ocho sesiones, pero hay equipos. ¿Pero eso es por semana, por mes? No, son sesiones que son mensuales. Ah, ok. ¿Una al mes? Una al mes y uno debe ser puntual a la hora de hacer sesiones. Esto es muy importante decirlo. Muchas pacientes, no, es que no me funcionó porque realmente me volvió a salir. Cuando uno va a ver el esquema de las sesiones que se hizo, no fue regular. Vino una vez, vino al mes y medio, vino a los dos meses. No estamos obteniendo los resultados deseados. Deben, como quien dice, enfocarse en hacerse sus sesiones puntuales mensuales o alrededor de dos o tres días de la fecha a la que se inició la depilación para obtener los resultados sin más. ¿Por qué se hace una vez al mes y no me hago varias? Por el ciclo de crecimiento del pelo. Yo me la haría desde la semana. Todas las semanas. No, 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 por el ciclo de crecimiento del pelo. Ok. El pelo va a ir creciendo, uno va eliminando, pero acuérdense que nosotros, yo digo, nosotros nacimos codificados con un crecimiento de pelo por toda la vida. Hay pacientes más velludos, hay pacientes menos velludos desde el punto de vista genético, pero el crecimiento del vello siempre va enfocado alrededor del mes, que es lo que uno... Si yo me hice IPL, ¿me puede hacer láser? Si es muy reciente el IPL, sí se les recomienda que esperen de tres a cuatro meses. Ah, no. Y después pueden continuar. Sí, pero también tienes que esperar los resultados, tienes que esperar los resultados de cómo quedó tu IPL. O sea, no estamos diciendo que el IPL no sea una mala, sino que demora, sí funciona. En efecto, sí funciona lo que es, tiene mayores inconvenientes desde el punto de vista de dolor. Yo llegué a hacer mi IPL y de veras se lo digo yo, o sea, eso era, o sea, en tiempos de cuando eso comenzó, yo no quería probar los equipos, yo no quería hacer... Eso duele, la belleza cuesta. O sea, a mí no me gustó para nada, yo dije algún día, es cuando yo, y bueno, lo logramos y no duele, o sea, de hacer, no duele absolutamente nada y comprobado. Entonces, otro punto muy importante, son tres consejos que le voy a dar a las personas. Ok. Hay muchas complicaciones a nivel de las estéticas, muchas complicaciones nos llegan a los consultores de dermatologías, de quemaduras, de manchas, de la piel, personal capacitado y a la hora de ustedes escoger un lugar o un centro donde ustedes vayan a hacer, cerciórense de que por lo menos hay un médico que evalúe, o sea, lo ideal fuera que un dermatólogo evalúe tu piel y te diga, bueno, tienes este vello así, este asal, la intensidad de esto, para entonces recurrir. ¿Por qué? Muchos pacientes con foliculitis no pueden hacerse una depilación láser. Uno tiene que controlarlos primero acá con antibióticos o con el tratamiento que se ha indicado para entonces uno pasarlo al área de depilación. Pero eso no muchos pacientes lo saben, mucha gente llega a las estéticas o a los otros centros que lo hacen y van directo, se irritan y entonces no saben por qué les pasan esas cuestiones. Número uno, escoger bien que sea un centro médico que realmente tenga un médico que le evalúe su estado de la piel. Número dos, que sea personal capacitado el que le vaya a realizar. ¿Tiene que ser un dermatólogo? No dermatólogo porque por lo menos uno tiene técnicos que capacitan para estar allí con uno. Por lo menos yo tengo a una cosmetóloga que es la que uno lo capacita, uno está allí, cualquier duda, el paciente puede pasar donde yo estoy, yo he alguna duda y uno está ahí pendiente. Y número tres, el equipo de láser que uno vaya a escoger. Hay infinidades, pero yo le digo a mis pacientes, me encanta que investiguen. Investigen. Tú vas a un lugar, te dicen, yo tengo este equipo, yo me quiero hacer depilación. Ah, sí, pasen. No, 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 yo quiero saber qué equipo vamos a usar. Aunque les tome más tiempo, por muy barato, por muy todo, tomen el nombre del equipo, investiguenlo, el equipo como tal, y si ustedes están seguros de que realmente funciona, háganselo en el lugar. ¿Me explico? Ok. Pero no como que se confíen porque actualmente hay muchas tecnologías que están obsoletas y no son las más adecuadas o no utilizan los consumos adecuados para el tema. Totalmente, eso es importante. Todo eso. Hay que prestar atención. Simplemente prestar atención, investiguen, asesórense y siéntanse seguros. A veces lo barato sale caro. Totalmente. Y estamos hablando de salud igual. A veces es mejor pagar un poquito más, pero tenerlos todos los que uno está esperando. Nos encanta. Gracias, Marioni, por acompañarnos esta mañana. Súper interesante el tema y bien lo dice también Marcela esta mañana, si no puede, con su salud, realmente haga una investigación, nada le va a tomar de tiempo. Ahí está Mr. Google que realmente le va a brindar muchísima información acerca de todos los equipos que hay. Así que muchísimas gracias, Marioni. Para acompañarnos voy hablando acerca de depilación láser. Si quieres un tema en específico con nuestra dermatóloga, escríbenos en arroba el ají de tu vida.